Hola, en el vídeo de esta mañana de ahora mismo estoy grabando por la mañana voy a hacer un paseo ya bastante rutinario ya estoy haciendo algunos paseos porque resulta que en septiembre y en agosto hace mucho calor pero en general septiembre es mejor y octubre aún mejor y noviembre ya empieza a hacer bastante frío entonces hay que aprovechar estos pocos días de clima bueno ya que aquí hay cuatro estaciones y se nota bastante el otoño la entrada del invierno el invierno sobre todo se alarga por la humedad no hay nieve pero hay humedad humedad de se pega a los huesos humedad fría no hay que hacer eso es no hay que hacer esto es la bomba voy a meterle una marcha más rápida a poner la marcha el 5 con el 3 hay 3 platos y 7 piñones entonces el piñón 5 con el plato 3 ok 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 No sé si tú vas a necesitar. Gracias por ver el video.